¿Se ve bien? Ya, tú me dices, ¿ah? Ay... Vamos, vamos. ¿Se ve bien o novia 500, 191 o novia 500 de ellos? No, no, no. Ay, bueno. Ay, bueno, yo no quiero cofre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.